Las autoridades del Ministerio de Salud dieron hoy una conferencia de prensa en donde exponen la situación del COVID a nivel nacional. Es nuestra compañera Magalía Alvarado quien estuvo ahí y ha dado cobertura para trasladarnos los detalles. Adelante. Nuestra tranquilidad es que salud va en primer lugar y no solamente para el gobierno central, sino para todos los actores. Aquí estamos y todos los actores que están en la discusión y en el análisis del presupuesto. Aquí me quiero referir a que nosotros hemos hecho un análisis, hemos trabajado tanto con el Ministerio de Finanzas para definir las prioridades. Y aquí enfocamos principalmente el tema de contratación de rastreadores, de personal de los hospitales, de equipo para garantizar no solamente el tema de abordaje a todas las personas que acuden a los servicios hospitalarios, sino los que van a seguir acudiendo para el abordaje COVID. También estamos reforzando aquí el tema de vacunas, como lo mencionamos desde un principio, el tema de pruebas, el tema de garantizar que no falte el oxígeno en todos los hospitales, que ustedes saben que eso es primordial. Además de eso, añadido a eso, estamos trabajando desde ya y en este presupuesto para garantizar la contratación adecuada del recurso humano en base a los perfiles, a los términos de referencia idóneos y garantizar con todos estos procesos que el personal a todo nivel pueda contar con sus honorarios en tiempo en el año que viene.